Todos me preguntan, no los puedo entender Te hacen registrando, la vida de otro ser El tiempo ha pasado, no quisieron aprender Que respetar a otro ser, nunca se hace a un lado No debes disimular, si alguien hace daño Vaya encima y me calla, hay que golpearte un brazo Golpearte un brazo Todas las preguntas No se deben contestar Cada uno ha de llegar Como mejor pueda No debes disimular No debes disimular, si alguien hace daño 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 No debes disimular, hay que golpearte un brazo Golpearte un brazo No debes disimular, si alguien hace daño No debes disimular, si alguien hace daño No debes ir, si alguien hace daño Gracias por ver el video.